Bienvenida, por supuesto, a todas, ¿verdad? Agradecerle, en verdad, hoy día a mi anfitriona, Paulina Gambling. ¿Pauly está bien dicho el apellido? Sí, Paulina Gambling. Súper. La Pauli es una clienta mía de hace poquitos días, en verdad. Súper dulce ella, y que en verdad ha tenido muy buenos resultados con los productos, y que se ayuden entonces a ser anfitriona y a extender la invitación también a sus amigas y a sus conocidas. Así que muchas gracias, Pauli. Agradecer también, por supuesto, a nuestra directora acá de la región, ¿verdad? De la zona norte, Mónica González, de nuestro grupo Ipico. Y también agradecer, por supuesto, a la líder de mi grupo, mi grupo es el grupo Zahama, y también, entonces, a mi líder de grupo Nakama, Ingrid Prieto, que nos va a estar acompañando también, ¿cierto? Y enseñándonos también sobre los productos. Linda, Ingrid, gracias. Agradecer también, por supuesto, a todas nuestras invitadas, las invitadas de Pauli, también a nuestras consultoras y líderes, ¿verdad?, de otros grupos que nos acompañan hoy día. Hoy día nos animamos, entonces, a hablar de un tema que lo están solicitando de manera reiterada, ¿cierto?, que es cómo vivir una vida sin estrés en estos tiempos tan complejos, ¿cierto? Así que yo le voy a dar el pase a Ingrid para que comience, entonces, nuestra presentación. Sí, feliz tarde, contenta de estar con ustedes acá. Y bueno, como dijo mi compañera, mi nombre es Ingrid, soy líder, consultora y líder del grupo Nakama. Nuestra empresa fue fundada en 1930 por Urris Yustri, y es pionera en terapias herbales. Todas sus esencias, sus perfumes, sus geles de baño son sacados de allí, de la aromaterapia o de los aceites esenciales. Esta compañía ya tiene, es una compañía sólida, fundamentada, ya tiene 90 años de historia. Y acá en Chile cumplió recientemente, esta semana, 29 años, que lo celebramos a lo grande. Y la central de ella está ubicada en Bassehausen, enclavada en los artes suizos. Y actualmente está en 35 países alrededor del mundo. Nuestra compañía se caracteriza por una innovación y un desarrollo. Y esto lo lleva a cabo los especialistas o nuestros maestros galénicos. Son los que llevan a la delantera en hacer estas fórmulas que sean naturales y que nos lleven, lleguen a las casas, a los hogares y nos reconforten y nos ayuden en el día a día a nuestra salud y nuestro bienestar. Ahí ustedes están observando la marca Suiza del Año, fue reconocida en el 2019-2020. Y fue calificada como marca Suiza del Año en las categorías de calidad y de confianza de los clientes. Entonces, ahí están sus sellos para que vean que es algo serio, es una empresa consolidada. Y los productos son 100% garantizados. Y también a lo largo de este encuentro, ustedes van a observar lo fácil y lo divertido que es realizarla a través de nuestras imágenes audiovisuales, como ustedes están observando, podemos desarrollarla de una manera práctica, fácil y sencilla. Entonces, si están interesadas en esta actividad, en saber cómo ganamos dinerito extra, bueno, entonces al final del encuentro podemos darle esos detalles interesantes. Y hoy vamos a descubrir juntos el apasionante mundo de disfrutar de una vida sin estrés, como le estaba diciendo ya mi compañera Patricia. Vivimos en un mundo demandante, cada día es más estresante. El día a día, el conseguir el sustento y con qué cubrirnos, entonces necesitamos, ¿verdad?, algo que nos lleve de la mano y nos ayude a enfrentar esos momentos. Entonces, los aceites esenciales, chiquillas, son la base de todos nuestros productos juice. Y al igual que nosotras disfrutamos de ellos, queremos que ustedes también los conozcan y estas también sean parte de su vida para que también puedan llevar su día a día de manera más tranquila y sin estrés. Los aceites esenciales es el alma de una planta. ¿Por qué decimos esto? Bueno, si ustedes observan allí la lámina, pueden observar que dice que una gota de aceite esencial contiene tremenda carga de energía vegetal. Es el alma de la planta. De hecho, promueve la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Se absorben por la piel y el sistema respiratorio. Nada de estos productos son ingeridos. Todos trabajan a nivel de nuestra piel o torriente sanguíneo. Proviene de las hojas, de los tallos, de las flores y de las raíces de las plantas. Son extraídas estas sustancias que son las que permiten que se formulen esos aceites esenciales que son los que entonces nos ayudan a nuestra salud. Y, como estaba diciendo nuestra compañera, hablando de un poco del contexto actual, vemos que hoy en día la situación que estamos viviendo con respecto a lo que ya todo el mundo conoce, que es el COVID, que nos ha confinado en el hogar, ha hecho que nuestra vida sea un poco más difícil, pero siempre también tuvimos la crisis social antes de eso. Entonces, han habido varios cambios importantes que nunca antes en la historia se habían vivido, ¿verdad? Y estos patrones o estos cambios han hecho que tengamos que también realizar cambios en nuestros hábitos de vida, del trabajo, del estudio, todo eso, ¿verdad? Entonces, la familia se ve afectada, la tranquilidad de todo se ve afectada y, de hecho, mucha incertidumbre porque muchas personas no saben qué va a seguir ocurriendo en el futuro con respecto a esto. Por lo tanto, entonces, ¿qué ocasiona este contexto actual, lo que estamos viviendo, ocasiona en nosotros, en nuestro cuerpo? Bueno, trastornos del sueño, alteraciones del ánimo, sobreexigencias laborales, sobreexigencias emocionales y aumento de la medicación. Entonces, tengan eso en cuenta, chiquillas, presente, y bueno, yo creo que todos lo tenemos presente porque todos nos hemos visto afectados, pero hay una luz al final del túnel, como quien dice, y ya vamos a mostrarles cuál es ese pequeño rayo de luz. Entonces, aquí se hace una pregunta, ¿ustedes practican algún ritual que los hace sentir mejor todos los días? ¿Hacen algo que los ayuda a respirar profundo, a veces tres veces, cuatro veces, diez veces? Bueno, aquí le vamos a presentar la esencia del tres. Este se relaciona con tres necesidades que nos puede ayudar a sorbentar. Entre estos tenemos el insomnio. ¿Se sienten ustedes identificados con alguna de estas tarjetas? Por ejemplo, dice insomnio, ansiedad, baja presión, náuseas, fatiga, cansancio, irritabilidad, estrés, ansiedad, dolor de cabeza, tensión, migraña. ¿Quién no ha pasado por eso? Bueno, en la siguiente lámina vamos a observar este esencial tres. Dice que este producto maravilloso, este trío de aceites, le puede cambiar la vida. ¿De qué forma? Bueno, estos fueron desarrollados por nuestros maestros galénicos, combinando dosis justas que los hacen únicos y especiales. Ellos se aplican todos los días, nos pueden acompañar todos los días, para energizar, para liberar la tensión y relajar. Son un formato en tipo rolol, ¿verdad? Y se aplican de manera muy práctica y la podemos llevar a nuestra cartera y en cualquier momento, cuando nosotros necesitemos de ello, lo podemos utilizar. Ok, ahí tenemos el primero. Se llama Guduchi. Este extracto de Guduchi posee alcanfor, esencia de lima, limón y lavanda. Es un revitalizador. ¿Por qué? Porque él nos ayuda en la mañana a renovar esas energías perdidas. Por eso es bueno que lo utilicemos cuando comencemos el día, en la mañana, utilizarlo. ¿Ve? Para que de esa manera tengamos energía, ¿verdad? No estemos cansados, estemos agotados, porque a veces uno se acuesta a dormir y no descansa lo suficiente. A veces uno se levanta y se levanta como que, Dios mío, tengo sueño, estoy cansada, no me quiero levantar, el cuerpo no me da. Entonces, ahí es cuando entra en acción nuestro amigo Guduchi y lo podemos aplicar en los puntos estratégicos de nuestro cuerpo. Atrás de las orejitas, atrás acá de nuestro cuellito, en los brazos, como si fuera un perfume. En la parte de acá, en la planta del pie, es donde está nuestro arco. Y en la parte del talón, donde están los huequitos así que se hunde, allí también podemos colocar esa esencia. Son los puntos específicos del cuerpo, donde él va a actuar rápidamente por el torriente sanguíneo y nos va a dar esa energía que necesitamos, esa renovación para seguir adelante. También poseemos el óleo 31. El óleo 31, como su mismo nombre lo indica y lo dice, este producto es el más completo de la línea de Yus, posee 31 aceites, 31 plantas condensadas allí en ese frasquito. ¿Ve? De hecho, alguno de esos aceites que él posee, está la melisa, el romero, también tiene antiestrés, tiene lavanda, tiene muchos, 31 plantas. Dice que es bueno para los que sufren de dolores de cabeza. Siempre tendemos a que un dolor de cabeza nos automedicamos, pero probar este producto sería ideal. ¿Por qué? Porque si el dolor de cabeza viene porque hay una presión baja, no dormí bien. Bueno, este producto sería ideal porque los puede ayudar entonces a quitar ese dolor de cabeza y a dar las energías que también uno necesita para terminar el día a día. Para las náuseas, también es muy bueno, hay que, se puede aplicar en la boca del estómago y ayuda. Aparte de eso, ayuda también para los dolores de muela, dolores de oído, para muchas cosas. O sea, es muy funcional el producto del óleo 31. Ok, ahora seguimos con nuestro antiestrés. El antiestrés trae 15, es la mitad del óleo prácticamente, del óleo 31. También es un aceite muy, pero muy bueno. Las personas que les cuesta ahora bajar las revoluciones, tienen su negro todo el tiempo prendido, llega y se siente así como eléctrico, bueno, se echa una ducha, se baña, se relaja y se coloca su antiestrés. Se dice que permite afrontar mejor los momentos de estrés o tensión. Para los altos niveles de exigencia, irritabilidad o nerviosismo, las personas que sufren de eso, de los nervios, se aplican su rolorcito en las partes que ya le indiqué, y eso la va a ayudar entonces a estabilizarse, a calmarse. Excelente, como les estaba comentando, para antes de dormir. ¿Por qué? Porque él promueve el buen descanso, el buen sueño, el poder tener una noche ininterrumpida, una noche que uno se acuesta y de repente uno se despabile y no haya como conciliar el sueño otra vez, entonces el antiestrés se echa a su ducha, como les dije, tibiecita el agua, se lo coloca y va a dormir bien sabroso, bien tranquilo, bien relax. Ok. Mi amiga Patricia, ¿tendrás por allí el Esencial 3 para que muestres a los chiquillos cómo se utiliza? Bueno, muchas gracias Ingrid por comentarnos sobre los productos que forman parte del Esencial 3, ¿verdad? Para comentarles que efectivamente este formato que viene en este pack, un poco roñoso ya porque está muy utilizado, ¿verdad? En este momento se encuentra agotado, ¿no? Ustedes deben decir, esta chica está media rayada, está media loca que están hablando de cosas que ya no se encuentran disponibles. Comentarles que vuelve, ¿verdad? Lo vuelven a comercializar, ¿verdad? Ahora en diciembre, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que no lo tenemos en este formato, tenemos la posibilidad de contar con ellos en otros formatos tamaños XL, como por ejemplo el Vuduchi que recién estaba mostrando la Pauli, y ahora está mostrando también el antiestrés, ¿verdad? Exacto. Y también tenemos el óleo, ¿verdad? De 20 ml. Entonces tenemos los tres productos en este momento, ¿sí? En tamaño XL. Recordarles que el Esencial 3 viene en formato de rolón 5 ml, ¿sí? Y estos tamaños habituales vienen, por ejemplo, el antiestrés vienen 200 gotitas en un aceite concentrado de 10 ml. El óleo 31 vienen 20 ml, por lo tanto incorpora 400 gotitas, ¿sí? Y el Vuduchi viene el doble, vienen 10 ml, bien digo, y dura para 88 aplicaciones, ¿sí? Es importante comentarlo. Estos productos en general o en aceite o en rolón se aplican una gotita o una pasadita pequeña en las sienes lo más alejado posible de los ojos para que no les irriten ni le molesten, ¿sí? Acuérdense que son aceites concentrados, no veo nada, ahí sí. Detrás también de los oídos, un poquito... ¿No se escucha? ¿De las orejas se escucha? ¿Sí? La Pauli no me escucha. La Pauli no me escucha. Sí. Detrás de los oídos, dijimos, en la nuca, una pasadita chiquitita, ¿sí? Y también puede ser aquí en la parte del antebrazo. En el caso del Vuduchi, van a sentir rápidamente, considerando que tiene alcanfor dentro de sus principios activos, van a sentir en cuestión de minutos un frío, ¿sí? Donde se aplicaron, que va a generar que ustedes se mantengan como nuevamente en un estado de alerta, activa, así como energética, con ganas, ¿no? Así que es un súper buen producto. Y comentarles que se encuentran en este momento con descuentos hasta el día martes. Ambos. El Vuduchi y el óleo 31. Así que aprovechen los chiquillas, para quienes no los tienen, es un buen momento para poder adquirirlos, ¿sí? El Vuduchi es ideal para cuando tenemos que... Estamos algo cansadas, sin embargo, seguimos tensionadas porque tenemos que seguir estudiando con los niños, o hacer informes, seguir trabajando, a pesar del cansancio acumulado que tenemos, tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Así que es ideal para eso. Pati, y recordar que el óleo también viene en presentación de cremita y está en oferta este mes. También. Parece que se había agotado, ¿no, Moni? Pero no sé. Voy a estribarme, sí. Se encuentran dos por uno. Sí, en este momento. ¿Ya? Continuemos. Eso es dentro de nuestra rutina diaria, los infaltables, ¿sí? Los que activan, los que animan el óleo 31, y los que nos van a entregar un descanso placentero y recuperador, ¿verdad? Como el antiestrés. Vamos a seguir avanzando, chiquillos, y revisando algunos otros productos. Por cierto, si alguien tiene alguna consulta o alguna duda, por favor, lo van anotando en el chat para poder ir interactuando y respondiéndole las preguntas. ¿Ya? ¿Les ha pasado a ustedes que por momentos les cuesta bajar las revoluciones, encontrar paz y conciliar el sueño? Bueno, nosotros tenemos un producto que también es ideal, ¿verdad? Y que se relaciona con alguna de las necesidades que ustedes están viendo en este momento en pantalla, ¿verdad? Con entregar calma y buen dormir a los niños, ¿verdad? Cuando nos sentimos estresados, ansiosos, irritados, en fin. Me imagino que ustedes se deben sentir representadas con varias de estas necesidades que observan ahí. Este aceite o este producto, la verdad es que es multipropósito y estamos hablando entonces del aceite esencial de lavanda, ¿verdad? Entrega beneficios a la piel, ¿verdad? Como así también principalmente a las emociones, brindando relajación y tranquilidad, ¿verdad? Que es lo que hoy día más estamos necesitando, ¿cierto? Calma los nervios, es ideal para momentos de estrés y mucha tensión y promueve también en la noche un muy buen descanso. Yo diría que es ideal como producto para poder trabajarlo con los niños, ¿sí? Bajar las revoluciones en los niños, ¿verdad? Hoy día los chiquillos están también ahí con el rumrum pasado, están muy excitados por lo que les está tocando vivir, ¿verdad? La lavanda es para dormir, dice la Paulina. Exacto, súper bien, Pauli. Y también comentarles, ¿verdad? Que existe en formato crema, ¿sí? Pueden aplicarla directamente en la cara, una lentejita la pueden esparcir en la cara, ¿verdad? Para encontrar equilibrio y tranquilidad en la noche, ¿sí? Pueden ustedes aplicarlo sobre la almohada. A los niños es ideal que el frasquito lo pueden dar vuelta así y lo que les queda en el dedito se lo ponen en la punta de la nariz una media hora antes de que los niños vayan a dormir. También pueden, chiquillas, echar unas tres, cuatro gotitas en el baño de los niños y van a ver cómo ellos comienzan un proceso de desaceleramiento y de encontrar calma preparándose para la noche, ¿sí? Para encontrar el buen descanso. Yo amé estos productos que dice la Pauli, ¡qué dulce! Sí, que son muy buenos, en verdad. Por momentos les pasa que se sientan fuera del eje y necesitan tomarse un momento para recobrar la paz y el equilibrio, yo me imagino, chiquillas, que también les debe haber pasado, ¿verdad? Que necesitan también armonizar los espacios, ¿verdad? Equilibrar las emociones y encontrar paz interior principalmente porque incluso antes de ayudar a nuestras familias nosotros tenemos que ser capaces de mantener el equilibrio, ¿cierto? Adelante, por favor. La siguiente. El producto entonces que les vamos a mostrar nosotros hoy día es el Harmony, ¿verdad? Que es un blend, es una mezcla de algunos aceites esenciales. Tiene un aroma dulce, principalmente cítrico, ¿verdad? Dentro de sus aceites esenciales tenemos la naranja, la lima, el limón, lemongrass, ¿verdad? Citronela y menta también. Va a ayudar principalmente, chiquillas, a encontrar algunos momentos especiales para uno, ¿verdad? Y es ideal para aquellos momentos en los cuales uno se encuentra, entonces con una, realizando alguna actividad propia que a uno le guste. Hay gente que le gusta hacer yoga, hay gente que le gusta abordar, hay gente que le gusta detenerse un momento, leer, no sé, en fin. Para aquellos espacios, ¿no? Que uno crea, ¿verdad? En ayuda a una misma, lo ideal siempre es acompañarse, ¿verdad? De Harmony. Nos va a permitir transitar el día con una mayor armonía, ¿verdad? En nosotras como así también en nuestro entorno más cercano. Va a fomentar la creatividad generando momentos agradables para toda la familia, ¿verdad? Nos va a devolver alegría y armonía a los adultos mayores, que es fundamental hoy día considerando el muy prolongado encierro que han tenido ellos, incluso más que nosotros, ¿verdad? También va a ayudar a mejorar el estado de ánimo en personas enfermas y en niños y en adolescentes va a ayudar superando esos estados de angustia, principalmente que también han sufrido de ellos considerando que están lejos de los amigos, que quebraron sus rutinas hoy día, que están lejos de los afectos, ¿verdad? Los jóvenes y los niños son muy de piel también y hoy día lamentablemente están bastante alejados de sus compañeros, de sus pololos, pololas, en fin, ¿verdad? Así que también va a ayudar en esos espacios, o sea, en esas dificultades que han presentado. El producto que les vamos a presentar actúa entonces sobre muchas de estas necesidades que pueden observar también aquí, cambios de humor, ¿verdad? Y tristezas. Yo lo he compartido varias veces, deben pensar que yo soy media loca. ¿Ves que lo fresco lo digo? ¿Verdad? Y lo voy a decir de nuevo. Te voy a anclar para eso, porque me gusta como lo dices. Sí. Uy, que somos varias en la sala. Hola a todos, ahora que las puedo ver. Hola, chiquillas. Este es uno de mis aceites favoritos, favoritos de la vida. Tengo que mostrarles. Estamos hablando de la bergamota. La bergamota es un cítrico, ¿sí? Ahí la Pauli también lo está mostrando. Súper, Pauli, muy bien. También contarles que yo hace un par de mesas, cuando ingresé nuevamente como consultora a Swiss Juice, dije, me voy a dar a la tarea de probar muchos de los productos que en años anteriores, cuando fui consultora, no probé. Por amarrete. Por tener los productos todos guardados, guardados en caja. Dije, no, los voy a probar todos. Y no había tenido la suerte de probar la bergamota. Entonces, lo que yo hice fue probar una nueva fórmula. Y cada día, yo para contarles, chiquillas, cada día, antes de salir de mi casa, me baño, desayuno y toda la cosa. No hay como que me emperifollo. Porque yo soy media depre. Entonces, este es conocido como el aceite de la felicidad, ¿sí? Que no es menor. Por lo tanto, después de estar lista, a punto de salir a la calle, yo tomo dos productos maravillosos que son, bueno, la bergamota, ¿verdad? Y el bálsamo de árnica y edelweiss, ¿sí? Lo conocen como el líquido verde, ¿verdad? Pero más que nada, es un producto que nos va a ayudar a activar la circulación. En mi caso, bueno, la verdad es que sirve para muchas cosas. Es un producto de botiquín, ¿sí? El arroz graneado. El arroz graneado, porque no puede faltar, ¿verdad? Es uno de los infaltables en el tratamiento para los dolores musculares, articulares. No puede faltar chiquillas, ¿sí? Pero yo, ¿cómo lo ocupo? Yo lo ocupo de la siguiente manera. Tanto preámbulo, para contar, ¿no? Extiendo mi manito en la mañana. Les contaba, antes de salir a la calle, me aplico dos o tres gotitas de bergamota y un chorrito de bálsamo. Lo friego entre las dos manitos. Hago un cuenquito como si fuese a tomar agua y me lo llevo a la nariz. Y respiro profundamente y prolongadamente lo más que pueda. Que les llegue a doler, chiquilla, en la respiración acá. Porque eso quiere decir que el aceite está ingresando por nuestras vías respiratorias y está llegando rápidamente al cerebro para ejercer su acción, ¿sí? Voy a aprovechar el ratito. Y con lo húmedo que me queda en las manos, me lo aplico, como ya amanezco media chueca y contracturada siempre, me lo aplico entonces en la zona aquí del cuello, de los hombros, ¿verdad? Me lo he hecho, yo siempre ando con pañuelos, el resto me lo aplico en el pañuelo y salgo a la calle con otra disposición. Es como que uno de verdad en un momento así, de abrir y cerrar los ojos, a uno le entrega una energía extra, ¿no? Y a mí me dan ganas de ponerme el personal y salir como así como, uuuh, así como ya a la calle, ¿no? Como caminando, ¿no? Feliz. Esa es la sensación que a mí me deja. Paula, ¿a ti te ha pasado? ¿Me hiciste caso? ¿Lo hiciste? ¿Resultó? La verdad es que con todos los productos me he sentido muy bien. Me siento súper feliz. Había estado súper depres y súper estresada con el tema de las clases de mi hija. Y la verdad es que me llegué a enfermar. Me llegué a enfermar del esófago, del estómago, con tanto estrés. Y la verdad es que ahora como que tomo los problemas como de otra manera, como que ya no me daña mi cuerpo. Y me siento súper bien. De verdad que estoy muy contenta. Muy bueno. Gracias, Pauli, por tu testimonio. Es súper maldioso. Sí. Sí, de verdad. Bueno, eso yo quería contarles en verdad, Moni, si me puedes poner un poquito. ¿La primera? Yo quería contarles que, como les mostré, con las manitos, eso es una forma de utilizar los aceites esenciales que se llama inhalación directa o seca también. Sin embargo, también hay otras formas de poder utilizarlos, como por ejemplo, en nuestros difusores. Recordar que los difusores se utilizan con una velita encendida aquí en este espacio, ¿verdad? Y en el cuenquito se aplica primero unas... Depende del aceite, en verdad. Hay aceites que son muy concentrados, que solo necesitan una gota, como el geranio, el jazmín, que son más pasosos, ¿no? Bueno, pero vamos a estandarizar el aceite y vamos a aplicar unas dos o tres gotitas en el cuenquito y luego vamos a verter agua hervida, ¿verdad? Aquí mismo, ¿sí? Y luego lo ponemos con nuestra velita encendida. Lo ideal es no utilizar un espacio demasiado abierto o demasiado alto porque si no el olor se va a difuminar y no lo vamos a sentir, ¿sí? Esto puede durar cuatro o cinco horas en el ambiente y va a actuar no solamente sobre uno, sino que sobre todas aquellas personas a las cuales puedan sentir el aroma, ¿verdad? Entonces tenemos también los difusores y también, como mostraba la Pauli, ¿cierto? Tenemos otra forma de utilizarlo que son los humidificadores. También. Se les pone agüita, se ponen los aceites, se conectan a la corriente, ¿verdad? Y comienza a salir humito, ¿no? Vapor. Va, gracias, esa era la palabra. Vapor generando, humedificando en verdad el ambiente, ¿cierto? Y eso tiene múltiples beneficios. Nos va a ayudar a descongestionar las vías respiratorias, ¿verdad? Y bueno, y a que cada aceite actúe en verdad emocionalmente como actúa sobre nosotros, ¿cierto? Esa es otra forma entonces de utilizar también los aceites. Y otra forma también que tenemos de utilizar los aceites es a través de productos que son los vehiculares, ¿verdad? Que me parece que venían a continuación, Moni, en la presentación. Que de pasada bergamota, qué rico. Ah, para terminar la bergamota, claro. Ah, esto es importante, ¿eh? La bergamota junto con el aceite de la felicidad, conocido como el aceite de la felicidad, es ideal, chiquillas, para cuando tenemos pérdidas, ¿verdad? En este periodo hay algunas personas que han sufrido la muerte, ¿verdad? De seres muy queridos, ¿verdad? Ha habido un aumento en los casos de separación de parejas también, ¿verdad? Por otro lado, también nos hemos visto alejados de nuestros seres queridos. Lo que comentábamos recién, no nos hemos podido tocar, abrazar, reunirnos, y eso nos ha llevado también a generar espacios de mayor melancolía. Entonces es ideal poder utilizar estas gotitas de bergamota para todas esas situaciones, ¿ya? Dale, Moni. Les comentaba recién que existen algunos productos que son los vehiculares, ¿verdad? Que nos van a ayudar entonces a diluir la concentración de los aceites esenciales, ¿verdad? Trabajan siendo un medio que facilitan el esparcimiento de estos productos. Recuerden que el único aceite esencial que puede ser utilizado directamente sobre la piel es la lavanda. Ojo, porque de aquí en adelante comienza, tienen que tener una mayor atención, porque al final de esta jornada, de esta presentación, vamos a realizar algunas preguntas a las chiquillas que estén más atentas, ¿ya? Y se pueden llevar algunos regalitos y algunos presentes, ¿ya? Para que pongan atención. Tenemos nosotros varios tipos de vehiculares, pero vamos a hablar principalmente de tres que forman parte de una línea que se llama Aromablend. Tenemos Aromablend en bruma corporal, que es una loción, diríamos, lechosa, líquida, ¿verdad? Que es la bruma corporal. Vamos a diluir en 10 ml. 10 ml de esta bruma corporal vamos a incorporar seis gotitas. Así que vamos a hacer la demostración después. Aquí solamente estamos contándoles, ¿sí? En una botellita que sea spray idealmente. En este formato vienen 200 ml. Es bastante económico. La verdad es que cuesta 8.800 esta bruma corporal. Es bien económica. Y viene, como les decía, 200 ml. Por lo tanto, nos va a permitir realizar bastantes mezclas personales según nuestras necesidades. También tenemos la loción cremosa corporal de Aromablend, ¿verdad? Y aquí entonces mezclamos de tres a cinco gotitas en una cucharadita de loción cremosa. Es crema. Es crema neutra, ¿sí? Que nos va a permitir esparcir esta crema en todo nuestro cuerpo, impregnándonos del olor de ese aceite que nosotros escojamos para realizar esta combinación. Y por otro lado, también tenemos el aceite corporal de esta línea de Aromablend. Igual que la loción cremosa, se mezcla de tres a cinco gotitas de aceite esencial en una cucharita de aceite. Y nos va a permitir realizar masajes en distintas partes del cuerpo. Yo las miraba bien a huevo, la verdad es que al principio y ahora no me separo de ellas. De verdad que son maravillosas las tres. Tenía yo antes mi favorita, que era la bruma corporal, pero era porque era tan amarrete que no había abierto las otras dos porque no las quería abrir. Pero cuando las abrí, ahora ya las ocupo las tres de manera pareja. Me ando echando aceite, ahí haciéndome automasaje por varios lados. Entonces vamos a realizar una muestra, una demostración. ¿Sí, Moni? En el mercado chiquillas hay varios tipos y formatos de botellitas. Ponemos un segundo. Por ejemplo, ideal, ideal siempre cuando uno trabaja con aceites esenciales es trabajar con botellas de vidrio color ámbar para impedir que ingrese el sol, ¿verdad? Cambiando el cuerpo, el olor de nuestros aceites esenciales. Por eso todos nuestros aceites vienen en botellitas color ámbar de vidrio. Por lo tanto, si pueden encontrarlas en el mercado para jugar y realizar sus propias mezclas y sus preparados, ideal. Los venden por internet, por distintos lados. También tenemos estas botellitas plásticas que las venden los chinos súper baratos. Acá en Baquedano con 18, acá en Arica, bueno, aquí que es la zona franca para tirar a la chuña, ¿no? Aquí es ideal poder mezclar las cremas, quizás realizar la mezcla de las lociones corporales en este formato, sería ideal. Y en este otro entonces, los aceites esenciales con las brumas, o el aceite también. Bien, entonces, esto funciona así. Vamos a preparar un aceite esencial con bruma, con nuestra bruma de 200 ml, ¿sí? Vamos a preparar uno con... Miren, yo les voy a echar más o menos los 10 ml al ojo. Al principio yo ocupaba una jeringa, pues bien aplicar. Y me diga que no se me pasara de los 10 ml exactos, ¿sí? Ahí están más o menos los 10 ml. Vamos a ocupar de los aceites que hemos estado conversando para que nos dure más la bergamota y van a andar más arriba de la pelota y felices todo el día. Lo que vamos a hacer es... La Mónica se ríe, que siempre se ríe de mí, ¿verdad? Acá en general podemos... Vamos a revisar... A la Mónica le vamos a dejar la tarea de que nos cuenten unas mezclas. Por ejemplo, si andamos tristes, ¿qué mezcla de aceites podemos realizar? Es importante el detalle de que en 10 ml, chiquilla, podemos mezclar máximo 3 aceites. ¿Ya? La Mónica después le va a dar esos secretitos. O bien, como yo ahora, como lo mío es la bergamota, en los 10 ml voy a poner las 6 gotitas de bergamota. ¿Sí? Como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vayeron como 8. Lo cerramos, ¿sí? Lo mezclamos y tenemos un preparado que nos va a acompañar... ¿Verdad? Todo el día y uno se lo puede echar cuando lo necesite, cuando quiera, cuando quiera sentir un olor rico que nos acompañe, cuando ande media tristona, en este caso, cuando necesita power. ¿Sí? Cuando uno necesite power. En este caso. ¿Ya? Eso es un preparado. Moni, te voy a dar la palabra para que tú nos puedas contar algunos secretitos de la mezcla de los aceites. ¿Ya? ¿Lo tienes preparado en el power o lo hablo nomás? No, cuéntalo nomás. Ya. Bueno, que... ¿Está aquí en el power? ¿Está? Sí, pero te iba a comentar que... Bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Mónica González. En realidad, te iba a comentar de que esas mezclas que hiciste con la bergamota, yo le agregaría gotitas de menta y de limón. Bergamota, menta y limón. ¿Para qué? Para, obviamente, esa es la mezcla que nosotros le llamamos el reanima. ¿Ya? El que te tira para arriba, el que te dice, levántate, sales de la cama, funciona, crea cosas, arma cosas, date el ánimo. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Para las personas que están muy, muy, muy bajas. ¿Ya? Que no tienen ganas de levantarse en la mañana. Y esa es como la que te dice, ya vamos, demos la mano y salgamos de esa. ¿Ya? Así que ahí podrías agregar, Pati, menta y limón a la bergamota. Pero, obviamente, tenemos muchas más mezclas. ¿Qué pasa con una persona que está con una crisis de pánico? ¿Ya? ¿Qué podemos usar? Recién tú hablaste de un aceite esencial maravilloso, que es el aceite esencial de lavanda. No sé si lo tienes ahí a mano, por ahí, para que lo recuerdes. Pero también podemos colocar a esa lavanda, podemos colocar naranja, ¿ya? Podemos colocar naranja y mezclarla también con nerolí. Tres aceites esenciales, recuerden que podemos mezclar. Perfecto. Justamente esas tres aceites esenciales para una crisis de pánico, ¿ya? La lavanda es tranquilizante, relajante. Naranja es anticonflicto, para los enojos, para las histerias también, junto con la lavanda. Y en nerolí para los miedos, para el terror pánico, ¿ya? Cuando tú te paralizas y no sabes cómo actuar, obviamente, te ayuda con la creatividad, te ayuda a actuar, a tomar acción y salir de esa depresión profunda, obviamente, complementada con esos tres aceites. Pati recordó que eran seis gotas por 10 ml, ¿ya? Si yo tengo un envase, ya yo tengo acá un envase de, por lo general, de 30 ml. Lo tengo acá. También ando con mi plequita acá. Este es de 30 ml. Entonces, si yo tengo de 30 ml, yo tengo que multiplicar, obviamente, esas seis por tres. Entonces, coloco seis gotas de bergamot, perdón, en el caso de la crisis de pánico, seis gotas de lavanda, seis gotas de naranja y seis gotas de nerolí. En 30 ml de una bruma. Recuerden que es de la bruma, ya que lo vamos colocando. También podemos usar, si yo no tengo bruma, pero tengo mi bálsamo maravilloso, igual yo lo puedo colocar. También lo puedo usar en la misma, esos mismos aceites esenciales. Obviamente, lo puedo colocar de esa forma. También tenemos una que es maravillosa para las crisis, en el caso de cuando uno quiere estar tranquilo, ¿ya? Cuando el corazón quiere estar tranquilo, las palpitaciones del corazón, bajarlas. Para un niño que a veces uno no sabe cómo tranquilizarlo, ¿ya? ¿Sabes qué? Hemos descubierto que las masitas de los niños, las masitas, esas masitas que juegan, las plasticinas, todas esas cosas, colóquenle una gotita de lavanda. Y pueden colocarle una gota naranja y complementarlo, si pueden, una gotita. Pero háganme caso, es una gota, porque cuando digo, esa que ayuda a tranquilizarlo, le echan como un litro, ¿ya? A tiro y chévole un litro. No, por favor, hagan una gotita, ¿ya? Porque siempre van a usar esa masita. Entonces, esa masita las va a calmar, o el almohado, o el subtuto, o la ánfora, como Paulina lo está mostrando. La ánfora, coloquen una gota de palmarosa, una gota de naranja y una gota de lavanda, para tranquilizar la palmarosa ayuda para los nervios del estómago, incluso para los celos, ¿ya? El niño que tiene celos de su niño más chiquitito, que nació, o también en el caso de nosotros, a veces las mujeres, que nos sentimos inseguras porque estábamos todo el día encerrados en la casa, no sabemos qué pasa con el marido que está afuera, ¿ya? Y muchas cosas más. Entonces, esas inseguridades las podemos trabajar con la palmarosa. ¿Y para qué decirle a naranja que es anticonflicta para no pelear tanto? Cuando llegue el marido, no pelear, ya. Verle el lado positivo al pobre, ya que igual está trabajando fuera, se está exponiendo, y no encontrarle la discusión. Como les digo, esas tres es la sinergia perfecta. Lavanda, naranja y palmarosa, que lo pueden usar perfectamente para los miedos. Yo no sé si ustedes han sentido miedos. Y mire, es decir, todos ustedes tienen, solamente Neroli, en Neroli trabaja los miedos. Pero si yo tengo eucalisto, tengo palmarosa y tengo una bergamota, también lo puedo mezclar las tres. La sinergia perfecta para los miedos. Eso ayuda, obviamente, a estar más tranquilo, ¿ya? Y no sentir ese terror pánico. De igual manera, yo lo puedo colocar. Patricia mostró un difusor, ¿ya? En la lámpara del difusor se pueden colgar máximo cinco gotas, máximo. ¿Qué significa? Que si yo tengo eucalisto, palmarosa y bergamota, yo coloco una gota de eucalisto, dos de bergamota y dos de palmarosa. Ahí voy las cinco. No subo más la cantidad. Si yo coloco en una, qué sé yo, en una ánfora, yo coloco una gota y una gota y una gota. No coloco más de tres gotas en una ánfora. En un tuto, pongámonos, si yo quiero para un niño que duerme, un tuto, que siempre anda con un tutito para todos lados, le coloco una gota y una gota y una gota, ¿ya? No uso mucho porque nuestros aceites esenciales son 100% puros y una gota de lo que está ahí, de ese aceite esencial, son como 30 tazas de lo que está ahí. Así que imagínense la concentración que tiene. Es mucha, ¿ya? De igual manera, en el caso de la ansiedad, ¿ya? Les gustaría saber una anti-ansiedad, anoden. Naranja, lavanda y geranio. El geranio es una planta, ¿ya? Si ustedes la buscan, es una fitohormona. Ayuda a regular la parte hormonal de nosotros. No solamente de la mujer, porque el hombre también tiene su parte hormonal que también se altera, andropausia. O la menopausia, o en el paso de cuando se está con el periodo, que obviamente las emociones suben y bajan, ¿ya? O las lolitas, cuando están con, obviamente, sus cambios hormonales. Obviamente se va un cuadro ansioso. Geranio, de todas maneras, y ahí ocupa nuevamente la lavanda, que es tranquilizante, equilibrante, y la naranja. Recuerden, siempre, para pelear menos, anticonflicto, obviamente la van ocupando ahí perfectamente, de la misma forma que hemos explicado. Si hay una lamparita, cinco gotitas, colocan. Si yo quiero, no sé, por la parte hormonal está muy alterada, yo lo coloco tres gotitas de geranio, una de lavanda y una de naranja. Y ahí equilibro toda la parte, obviamente, ayudar aquí a la parte anti-ansiedad. Para la alegría, ¿ya? Para estar happy. Don't worry, be happy, ¿ya? Sí, que estar así. A veces nos dicen que fumamos a nosotras, porque siempre andamos así como, ah, nos sube el alegre y se nos sube. En realidad, usamos mucha nuestra aromaterapia, ¿ya? Y para, en ese caso, para la alegría, usamos bergamota. Mire, recuerda que las gotas de la felicidad, como dice Patricia. A eso le colocamos limón, ¿ya? Porque el limón, aparte de las inspiraciones, creatividad nos ayuda a ser creativos, o sea, hacer cosas alegres, positivas de la vida. Y, obviamente, nos puede faltar el nerolí, que complementa la creatividad. Exactamente, bien, bergamota, excelente. Oye, la mano amiga, para mí la bergamota es mi mano amiga, la que me dice, vamos, dele. Vale, pero aquí juntitas, las tres, ayuda con la alegría. Así que, si ustedes quieren estar, don't worry, be happy, igual que nosotros, ah, contentas y todos, ah, aunque vengan años. No quiere decir que uno no tenga problemas, pero ve las cosas de forma diferente. Ayuda a buscar, a encontrar una solución más rápida, ¿ya? Y no se ahoga en eso. Por eso es que ocupemos esas aromaterapias maravillosas que tenemos acá, que son la sinergia perfecta. Y para la creatividad, a alguien le gusta escribir, a alguien le gusta coser cositas de lana, tejer, bordar, ¿ya? Bien, ahí tienes creatividad. ¿La creatividad para qué? Para empezar a hacer cosas interesantes, novedosas. Ahí puedes usar, primero que nada, romero, ¿ya? El romero sí o sí, porque el romero es el que te mantiene así con, ah, con la creativity en la mente, pensando en cosas, cómo hacer cosas nuevas. Nuevamente usamos Neroli y nuevamente Limón. Siempre relaciones, Neroli y Limón, creatividad. Ya, para hacer algo interesante, hacer algo novedoso. Y el romero es el que no te quita y no te deja de dejar de hacer cosas, pero no te cansa, ¿ya? Incluso a veces nos hace recordar que nosotros antes pintábamos cuando éramos jóvenes, chicas, nos gustaba pintar, nos gustaba andar haciendo, armando casitas. Tantas cosas que dejamos de hacer un tiempo y que de repente podemos volver a hacer, volver a crear, ¿ya? De verdad que siempre esa, ocupen esa aromaterapia en sus lampanitas siempre o en sus mezclas o en sus brumas o con el bálsamo o con la lección maravillosa que nosotros tenemos, ya, esta es para el cuerpo, ¿qué quiere que se le diga? Y más si nosotros hacemos nuestras mezclas, uf, perfecta. Así que imagínense todo lo que podemos usar ahí cada vez para el insomnio. ¿Alguien por acá tiene algún problema de insomnio, ya? Bueno, vimos que la lavanda va para el insomnio. Pero a eso sí, nosotros podemos complementar lavanda con naranja, ¿ya? Y palmarosa, perfecto. ¿Ya? Podemos usar para el insomnio. ¿Todos, Mónica, todos los aceites se pueden hacer? Nos preguntan si, por el chat, si todos los aceites, con todos los aceites podemos hacer brumas. Todos los aceites pueden hacer maca. La maca es mi súper clienta, ¿ya? Que siempre está en todas. En realidad, todos los aceites esenciales, todos, sin excepción, se pueden hacer brumas. De hecho, yo aquí tengo mi bruma. Aquí yo preparé mi bruma, lo hago mucho. Este es solamente Harmony. Que también lo mostramos acá. O sea, el Harmony es solo, porque ya el Harmony tiene seis aceites esenciales. Así que, ¿para qué el Harmony? Para colocarmos en amas, estamos en un espacio donde están medios enojados, andan medios gruñones, medios peleadores, un poco positivos con la vida. Entonces, chich, ya. La preparación, de verdad que yo hago poquito. Mira, si te das cuenta, Pauly, yo no hice mucho, ¿ya? No lo lleno, nunca lo lleno. ¿Por qué? Porque la idea es que me dure, o sea, en realidad a mí no me dura mucho, porque yo lo ocupo bastante. Pero en sí te dura, no sé, por el mes, mucho. O sea, porque uno se usa mucho en la preparación. Pero nunca hago lleno, sinceramente. ¿Cuándo hago lleno? Por acá tengo mi preparado de melisa. Este es melisa. Solo melisa. Ustedes saben que la melisa y yo no hablaron de melisa. Ya. Pero más adelante creo que lo van a hablar. Pero mira, esta es la melisa. La melisa es un baño de espuma. Perdón, de espuma no. Un baño, una esencia de baño. Es adecuado para el agua. Es para relajar, para calmar. Entonces, yo aquí lo tengo muy preparado. Yo coloco acá bajito, la parte bien abajo de este envase. Le coloco los rocíos, como lleno el potito, por decirlo así, de melisa. Y encima le coloco agua pura sin gas. Agua de bidón, nunca de llave. ¿Ya? Agua, no bruma. Agua. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque las hidroterapias están preparadas para mezclarlas con agua. ¿Para qué coloco eso? En la noche. En la noche a veces no quiero usar directamente la melisa en mí. La coloco en mi pieza, en mi cama, en mi sábana. Para sentir un aroma exquisito en mi cama y dormir como un bebé. ¿Ya? Porque la melisa te relaja. La melisa calma, seda, calma los nervios. Entonces, uno la coloca. Yo ahora no la voy a colocar, por favor. No me la hagan porque ya mis chiquillas están, que tienen prohibido que me coloque. La Mónica. Sí. La ocupas y empiezas a quedar dormidas. Las demostraciones, las muestras y al rato empiezas así como a quedarse dormidas. Me tienen prohibido que me haga eso. Que la ocupe. Pero yo aquí tengo Harmony. Sé que la Harmony me activa. Así que no te preocupes. Con el Harmony estamos bien. De hecho, yo la coloco así como directamente en mi cara. ¿Te echáis a la cara? Sí. Directa. Pero no, encima directa. Así. Lejito y me queda, pero... Con razón te quedas ahí durmiado. Oye, pero el Harmony no, el Harmony no, el Harmony no. El Harmony te despierta porque tiene menta, limón. Así que es diferente. La Melissa no, la Melissa calma. Así que... Así que... Muchas gracias, Moni. Aquí estamos. Yo no sé si... ¿Te pasaste? Vamos a continuar con los últimos dos productos que nos faltan, chiquillas. Para no abusar del tiempo. Ingrid. Vamos. Sí, tenemos para complementar este tratamiento que ya le hemos dicho de todos estos aceites esenciales. Entonces, podemos complementarlo con la espuma de baño hipérico de flores de naranja amarga. ¿Por qué tenemos que completarlo con este? Mirense los componentes que este gel de baño tiene. Tiene vitamina A, vitamina E, vitamina del grupo B, pantenol. Tiene vitamina H o biotin B, aparte del hipérico y aparte de la flor de la naranja amarga. ¿Cómo lo pueden utilizar? Miren, esto que hace, equilibra, regenera, mejora, reconforta a través del baño. Si es agua tibia, mucho mejor porque permite que abran los poros del cuerpo y el cuerpo esté listo y preparado para absorber esos aceites que nos coloquemos después en el baño. También oxigena, protege la piel, contribuye al buen descanso nocturno si queremos descansar, ¿verdad? También es ideal para las personas que están en épocas de exigencia de estudio, de trabajo, que requieren gran concentración, que tienen situaciones fuertes en el hogar. Pueden utilizar este baño, desde el mismo baño ustedes van a sentir la relajación, el equilibrio que necesitan. Y en combinación con el antiestrés es muy bueno. Bueno, yo por aquí realicé una agüita, la tengo acá preparadita, ¿ves? Para que lo puedan observar. Y tengo aquí esta esponjita de baño, rica por cierto, me hace acordar a las que usaba yo allá. Y aquí, miren, ustedes la meten, la sumergen y miren, de una vez esto hace espuma. Pasa que no quiero moverlo mucho porque no vaya a ser que vaya a ser reguera de aquí. Y tiene un aroma exquisito. Y ustedes se lavan su piel, se bañan con ella y van a ver cómo el cuerpo va desprendiendo esas toxinas, se va destapando esos poros, de manera que el cuerpo quede limpio. Recuérdense que cuando ustedes deseen comenzar un tratamiento, primero hay que depurar. Al igual que cuando uno toma algo, igualito hay que hacer porque los productos, como les dije a un principio, trabajan por nuestra piel, por nuestro corriente sanguíneo. Entonces, ¿qué hace el hipérico de naranja amargo? Nos destapa esos poros de la piel y prepara esos receptores, que son nuestros poros, para que cuando apliquemos los aceites, nuestras cremas, después del baño, todo se absorba mejor, muchachas. Y así le sacan provecho a estos tratamientos. Así que se los recomendamos 100%. El baño de naranja amargo es para, ya saben, relajar, bajar las revoluciones, para dormir, para descansar. ¿Ya? Para que tengan eso pendiente. Si es agua tibia, mucho mejor. Ahí dice, un baño de inmersión. Atrás, Mónica. El de atrás, mi niña, ese. Gracias. Dice, un baño de inmersión relajante siempre promueve una sensación de bienestar que mejora el ánimo y relaja los sentidos del estrés y del cansancio. Si ustedes vienen cansados de la calle, estresados, si tienen una tina, le pueden colocar una, dos tapitas y se sumergen allí 20 minutos. Y absorben esos nutrientes que trae esa esencia de naranja. Maravilloso. Regenera el ánimo, lo levanta, revitaliza y, bueno, y van a conciliar el sueño. Y el último, que es el siguiente que viene, que es el que está hablando la Moni, que adelantó bastante, es el baño de Melissa. Esa también es, es una esencia. También la pueden colocar en el baño para los bebés ideal. Los calma, los relaja, en su agüita, con la que la estén bañando, le colocan una tapita o menos, porque la tina del bebé es más pequeña. Ahora, si es para adultos, sí tiene que ser una tapa grande. Ella ayuda a conciliar el sueño, a calmar la ansiedad, a los nervios, a relajar los nervios. Es como un sedante, como dijo la Moni. Es un sedante. Y, sobre todo, es especial en los casos puntuales que hay hiperactividad, irritabilidad y alteraciones del sueño. Entonces, lo pueden aprovechar también, como ya explicó, con la botellita. Consiguen su botellita, le aplican un poquito aquí en el fondito, como dijo ella, y le colocan su agua destilada o agua purificada y ahí también lo pueden rociar en la cama, en la pijama. Lo pueden cargar en la cartera cada vez que lo necesiten calmarse, relajarse. Entonces, de esta manera tenemos el baño de Melissa, que se lo recomendamos, ya saben, para la ansiedad, para el buen dormir, para relajar y descansar. Excelente, Ingrid. Muchas gracias. Súper clara tu presentación. Me encanta cuando explicas, oye, estos dos productos. Maravilloso. Muy buenas tardes, joven Juan Parra. Qué gusto verlo entre nosotras. Me alegra mucho que nos visite y nos acompañe. Comentarles, chiquillas, bueno, que ya estamos finalizando, ¿cierto?, nuestro encuentro. Sin embargo, antes de retirarnos y pasar a las consultas y al sorteo, ¿verdad?, queremos comentarles que existen tres formas de trabajar con nosotras, ¿verdad?, de seguir aquí conectadas. La primera posibilidad es integrarse a nuestra compañía, atreverse a ser una consultora independiente, ¿verdad?, atreverse a tener su propio negocio. La verdad es que múltiples pueden ser las posibilidades de por qué uno quiere convertirse en consultora. Puede ser porque quiere conseguir los productos más económicos para uno y para la familia, para los más cercanos, porque hay una posibilidad aquí real, ¿verdad?, de trabajar en un plan de negocio, ¿verdad?, y convertirse en una consultora o una persona independiente, ¿verdad?, con sus ingresos, sus ingresos también trabajándolos desde su hogar, ¿verdad? Así que aquí hay una posibilidad chiquilla real, ¿cierto? También pueden ser anfitrionas nuestras, así como la Pauli se atrevió a ser anfitriona, la Pauli va a ganar algunos productos, ¿verdad?, conforme las ventas que se generen de este espacio, ¿cierto? Por lo tanto, la Pauli va a conocer otros productos sin desembolsar platita de su bolsillo, ¿verdad? Así que es muy bueno. Pauli, por cierto, puede seguir siendo anfitriona, seguir ganando productos, ¿verdad?, en la medida que vayamos buscando algunas otras temáticas que abordar, ¿cierto? Esa es la segunda posibilidad. Aquí están las temáticas, Pauli, por cierto. Nosotros hoy día estamos viendo vidas sin estrés, pero como pueden observar, hay un sinfín de temáticas que podemos seguir trabajando semana a semana chiquilla, ¿cierto? Ideal en estos momentos también trabajar todo lo que tiene que ver con dolores musculares, con tracturas, problemas articulares, todos relacionados también con esto de estar tan tensionados en estos momentos de complejidad por la pandemia que estamos viviendo, ¿ya? Así que se los dejo ahí, si alguna que se anima a ser anfitriona y trabajar con nosotras, más que nada, perdona, el ser anfitriona tiene que ver con extender esta invitación a nuestras redes de amigos y conocidos, ¿sí? Y bueno, y si no les anima ninguna de las dos anteriores, por supuesto que pueden seguir siendo nuestras clientas regalonas. Pueden, por supuesto, consultarnos siempre sobre los efectos que generan nuestros productos que, como ya podrán haber observado, son maravillosos, ¿cierto? Así es que, de todas maneras, nos escribimos por el chat aquí interno o nos vamos escribiendo por WhatsApp con las personas que, con las consultoras que les han extendido a ustedes las invitaciones, ¿ya? Contarles que al final del encuentro les vamos a enviar, a quienes estén interesados, por supuesto, el catálogo de nuestros productos, ¿cierto? Con las ofertas vigentes, acuérdense que les comentamos que hay algunos productos súper buenos en oferta o con descuento hasta el día martes, ¿cierto? Hoy día es viernes, hasta el próximo martes. Les podemos también enviar la lista de precios y les podemos enviar también... El siguiente, una guía de referencia que es maravillosa, pero maravillosa, 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 donde ustedes buscan, ¿verdad?, el malestar o la dificultad que ustedes tengan, no sé, por ejemplo, problemas de acné y en la guía de referencia aparece entonces clasificado en la generalidad, por ejemplo, piel o problemas de piel, aquí está, pues, bienestar dermocosmético, con palabras más elegantes que las mías, por supuesto, y ustedes pueden buscar ahí problemas con acné y rápidamente los va a referenciar a cuáles son los productos ideales para trabajar esas problemáticas que ustedes tengan, ¿sí? Esas chiquillas con la presentación, el power, así, todo lo más formal, ¿no? Ahora viene la parte que a mí más me gusta, que tiene que ver...